En nombre de Dios y de la Patria se abre la sesión y vamos a escuchar el día de hoy a don Rodrigo Bermúdez y Juan Pablo Cabada, Carlos Valladares, que son analistas del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Tiene la palabra don Rodrigo? Sí, don Rodrigo. Presidenta, por su intermedio, nosotros venimos con una presentación denominada Universidades Privadas, competencias de órganos administrativos, indicadores financieros y posibles formas de obtener lucro. Esta presentación se funda en la solicitud que se formuló a la Biblioteca, específicamente de Asesoría Técnica Parlamentaria, relativa a tres aspectos. Primero, en relación con los órganos encargados de la supervisión y fiscalización de las universidades, si es que tienen facultades e instrumentos para actuar en esta materia. En segundo lugar, ¿cuáles son, de qué se puede extraer de los antecedentes de naturaleza financiera que se trajeron hasta la Comisión y que fueron analizados por la Biblioteca en relación con las universidades privadas? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las posibles formas en que las universidades privadas hayan podido incurrir el lucro? El marco en que nos movemos es el artículo 53 del Decreto con Fuerza de Ley número 2 del año 2009, que establece la forma que deben tener las universidades y instituciones de educación superior en general, y que en particular para las universidades que no son creadas por ley, establece que son de derecho privado, que se constituyen conforme con lo que establece este Decreto con Fuerza de Ley, y que además son corporaciones sin fines de lucro para efectos de obtener el reconocimiento oficial. En este marco, y a partir de esto, es que vamos a hacer nuestra presentación y dar el contexto general de cómo se mueve el ámbito normativo en relación con estos tres temas. En primer lugar, en relación con los órganos encargados de la fiscalización de las universidades, específicamente de las universidades privadas, tenemos que hay distintos órganos que han sido nombrados que podrían tener competencias en relación con su fiscalización. En primer lugar, tenemos al Ministerio de Educación, a través de la División de Educación Superior, que tiene competencias en lo que dice relación con la obtención de personalidad jurídica en las universidades, su reconocimiento oficial, y también con lo que se denomina como el Sistema de Información de Educación Superior. En segundo lugar, el Consejo Nacional de Educación tiene atribuciones en lo que dice relación con el licenciamiento de las universidades, es decir, que puedan actuar y prestar servicios educacionales de manera autónoma. Y también tiene algunas atribuciones que se refieren con la pérdida de la personalidad jurídica y también con la pérdida de reconocimiento oficial. En tercer lugar, la Comisión Nacional de Acreditación tiene competencias en relación con las universidades, en particular en lo que dice relación con la acreditación institucional. Y hasta ahí no más, en este caso. En cuarto lugar, la Contraloría General de la República tiene atribuciones en relación con los fondos públicos, y finalmente, en el caso del Ministerio de Justicia, como veremos, no tendría competencias en relación con las universidades privadas, pese a que son corporaciones, y ya lo vamos a ver por qué específicamente. La División de Educación Superior del Ministerio de Educación es, por ley, por la ley orgánica del Ministerio de Educación, el órgano encargado del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regula la educación superior. El este es, podríamos decirlo así, el órgano que tiene las principales atribuciones en esta materia. Específicamente, lo que dice relación con el cumplimiento de las normas del Decreto con Fuerza de Ley Número 2, en que interviene durante el proceso de constitución de nuevas universidades, y además, en relación con el artículo 114 de esta ley, en que se establece la obligación de las universidades de enviar su memoria de actividades anuales y también su balance. Específicamente, en el caso de las universidades privadas, y en general de todas las instituciones de educación superior privadas, solo deben rendir cuenta de los fondos estatales recibidos. No hay, asociada a esta obligación de las universidades, una sanción específica. El DFL número 2 no contiene una sanción específica al respecto, como sí veremos en la siguiente lámina, que la Ley 20.129, al establecer el sistema nacional de, el sistema de acreditación, establece también el denominado CIDES, o Sistema Nacional de Información de Educación Superior, en que se obliga a las universidades y a todas las instituciones de educación superior de entregar información respecto de ellas, respecto de alumnos, docentes, también respecto de su naturaleza jurídica y de su situación patrimonial y financiera. En términos generales, tienen que entregar una serie de información, y además se establece en esta ley, en este mismo artículo 49, que hay un reglamento que debiese regular esta materia. El problema se presenta porque el reglamento no ha sido dictado aún, no está vigente, por lo tanto, falta una unificación en cuanto a qué información deben entregar y cómo la deben entregar. A diferencia de lo que pasaba, como les decía previamente, en el caso del DFL número 2, acá se pueden aplicar sanciones por la no entrega de información o por la entrega de información incompleta o inexacta. Y las sanciones pueden ser o una manifestación por escrito, o una multa de beneficio fiscal de hasta 100 unidades tributarias mensuales. Y en caso de reiteración, se puede aplicar el doble de esta sanción. Para el procedimiento de la aplicación de la multa, tiene que haber una notificación previa al supuesto infractor, y luego éste puede hacer su descargo en un plazo de 10 días. No sé si le entregaron copia. ¿Tenemos una copia de papel acá? Si no se le tiene una, mandamos a sacar. Por favor. Sí. Para continuar, en el caso del Consejo Nacional de Educación, interviene en el proceso de licenciamiento de las universidades y de las nuevas instituciones de educación superior que se van creando. Este es el órgano encargado de administrar el sistema, se pronuncia sobre los proyectos institucionales, verifica su desarrollo y establece sistemas de examinación. Esto dice más bien relación con atribuciones en el ámbito académico de las nuevas instituciones y no con el ámbito financiero, contable, ni de utilización de recursos. Este mismo Consejo tiene atribuciones para la revocación del reconocimiento oficial, ya sea en este periodo o posteriormente. Y además, el Consejo Nacional de Educación, en conjunto con el Ministerio, pueden cancelar la personalidad jurídica y, a consecuencia de esto, cancelar o revocar el reconocimiento oficial. Esta cancelación se realiza por un decreto fundado y con un acuerdo previo del Consejo Nacional de Educación. En cuanto a las causales, se establecen cuatro causales, que es si no cumple con los objetivos estatutarios, si realizar actividades contraria a la moral, el orden público, buenas costumbres y seguridad nacional, si incurrir en infracciones graves a sus estatutos, y si dejar de otorgar títulos profesionales de aquellos por los cuales se obtuvo la licencia, o que se haya obtenido previamente el grado de licenciado. Este es en el caso de cancelación de personalidad jurídica y, consecuentemente, revocación del reconocimiento oficial. Como cuarto órgano, la Contraloría General de la República, específicamente en relación con las universidades privadas, se limita únicamente su rol a lo que son los aportes estatales que estas entidades reciban, ya sea aporte fiscal indirecto o de otro tipo. El dictamen 43.913 de la Contraloría afirma esto y señala que ella solamente tiene competencias en cuanto a fondos públicos, en cuanto a cómo se han utilizado esos fondos públicos y la legalidad de la utilización. No es un examen de mérito, no es si es que en qué se invirtió, estuvo bien o mal invertido, sino que solamente si es que la utilización de los fondos fue de acuerdo a la legalidad vigente. Y, finalmente, la Comisión Nacional de Acreditación solamente tiene competencias respecto a lo que es acreditación institucional, no tiene otras atribuciones respecto de las universidades y, en general, de las instituciones de educación superior y solamente puede decirles, como algo adicional, la forma en que se pone a disposición del público la información respecto de la acreditación o pérdida de esa acreditación. ¿Tiene facultades para sancionar y fiscalizar? Sí, pero solo a las agencias acreditadoras y no a las universidades u otras instituciones de educación superior. Finalmente, en el caso del Ministerio de Justicia, en general, a ella le corresponde la supervigilancia y fiscalización de las corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, por así disponerlo, tanto al Código Civil como al Reglamento de Concesión de la Personalidad Jurídica. Pero, en este caso, nos encontramos con que las universidades, si bien son corporaciones sin fines de lucro, ellas se encuentran regidas por un estatuto especial, que es el del DFL número 2 del año 2009. Y, en este sentido, el Ministerio carece de competencias para fiscalizarlas. Es decir, las universidades no deben entregar la información y no tiene atribuciones el Ministerio para aplicarle algún tipo de sanción. Esto es concordante con lo que, a través de un oficio, el jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia informó a esta comisión investigadora cosa con la cual, y argumentos con los cuales nosotros estamos de acuerdo. Así que, en realidad, en este sentido, el Ministerio de Justicia no tendría competencias. Ahora le cedo la palabra a Carlos Valladares, que va a explicar lo que tiene relación con análisis financiero de las universidades privadas. Presidente, por ciento en medio. Gracias por la invitación a la biblioteca. A ver, quisiera precisar que este análisis financiero se hizo con la escasa información que teníamos disponible. Es decir, antecedentes financieros, ¿no es cierto?, de universidades privadas, específicamente 26 universidades. Y este análisis lo dividí en cuatro etapas. Uno, que consiste en ver los antecedentes generales, digamos, de las universidades, previamente tal. Y en una segunda imagen, por decirlo así, información y metodología. Una tercera, que está relacionada con el cálculo de indicadores financieros, que se puede obtener a partir de la información contable. Y una final, que son las conclusiones, a partir de esos índices financieros. La primera, muy breve, habla respecto de los sujetos de análisis financieros, tal como lo expresó Rodrigo, son corporaciones de derecho privado y universidades privadas para las que obtuvimos información. Solamente eso. En segundo lugar, precisar que las fuentes de información son la información que a ustedes les llegó como comisión, la que fue en parte verificada por el sistema CIES, que también lo mencionó don Rodrigo Bermúdez. Lamentablemente, actualmente esa información no se encuentra disponible en la página web. No es posible verificar. Exactamente. Lo único que existe hoy en día es una ficha técnica que esboza, de cierta manera, cuáles son los activos, pasivos y estado de resultado que tiene como una ficha muy breve y a nivel agregado de lo que significa financieramente o lo que tiene hoy día financieramente la universidad. No más que eso. Y antes tenía una información bastante más completa, el CIES. Antiguamente era más completa. Estaba el balance, estado de resultado y estaba el estado de cambios en la posición financiera, que hoy día se llama estado de flujo de efectivo, que en definitiva muestra una información muy relevante respecto de las fuentes de financiamiento de las universidades y en qué se ocupan esos fondos. Fuentes me refiero desde el punto de vista de originados por las operaciones. No, 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 me refiero a dineros que se originan en las operaciones, en las inversiones y en el financiamiento que tiene una universidad en particular. Esa información hoy día no está. Como decía anteriormente, bueno, la segunda diapositiva respecto del tema de este breve análisis financiero está relacionada con las limitaciones de la información y esto es tremendamente relevante. Por cuanto, estamos considerando básicamente información del balance y el estado de resultado correspondiente solamente al año 2009. O sea, cifras contables de ese año en valores nominales. En segundo lugar, la información que se procesó, que está en dos grandes libros que nos fueron entregados, tiene información heterogénea. Vale decir, hay universidades que particularmente en sus costos de explotación incluyeron parte de gastos operacionales u otras donde están incorporados dentro de los costos de explotación, los gastos de administración y venta e inclusive depreciación de activos fijos, cosa que en el tricto rigor puede ocurrir bajo ciertas condiciones, pero hace que la información en definitiva sea heterogénea y por lo tanto no asimilable y no comparable. En tercer lugar está el grado de desagregación de la información. Fundamentalmente lo que mencionaba hace algunos minutos, hay universidades que todas están auditadas, sin embargo, algunas de las empresas auditoras muestran en su estado de flujo de efectivo un grado de desagregación que es muy limitado respecto de otras. Y por lo tanto uno tampoco puede concluir qué pasó en definitiva con esos movimientos contables, va a decir, la fuente y uso de los fondos. Después hay otra limitación respecto de los datos contables y nominales. Sabemos que estamos ocupando datos solamente del año 2009, pero aparte de ser datos contables hay valores nominales incluidos, por ejemplo, particularmente los pasivos de las universidades privadas. Esto quiere decir que los pasivos originalmente fueron registrados a una tasa nominal determinada y hoy día el valor de mercado de dichos pasivos no es el real necesariamente, más aún que estamos hoy día, ¿no es cierto?, en 2012 respecto de información que está procesada en 2009. Y finalmente, una última limitación, pueden haber otras, respecto de los datos transversales versus series de tiempo. El hecho de analizar datos solamente del año 2009 nos deja muy limitados respecto de ver cómo se ha ido evolucionando las distintas variables contables que tiene una universidad respecto de sus flujos de fondo, de cómo ocuparon sus fuentes de fondo y cómo fueron repartidas y cómo fue su crecimiento. Eso no es posible porque tenemos datos solamente de un año. No tenemos datos de diferentes años que tampoco han sido llevados a un valor real para hacer comparaciones en términos de tasas de crecimiento reales u otro tipo de igualismo que nos pudieran servir para hacer un análisis más profundo. Dicho esto, la metodología del trabajo que apuntó aquí, que básicamente no es una auditoría, es recolección de información de los estados financieros en las universidades, donde se utilizó el balance del estado resultado, solamente esos dos estados financieros. Posteriormente se hizo el cálculo del indicador financiero, que lo voy a mencionar enseguida, y finalmente el análisis de esos indicadores. En este pequeño cuadro, uno puede apreciar el cálculo de ciertos indicadores financieros para el año 2009 de las 26 universidades que aparecen ahí. Antes de poder sacar algunas conclusiones respecto de esa cifra, quisiera precisar algunas cosas. Primero, resaltar nuevamente que estamos viendo cálculos de índices que están directamente sacados de estados financieros que provienen de saldos contables de un solo año, año 2009. Eso como primera media, y que obviamente son saldos contables. En segundo, precisar que a pesar de que existen una gran cantidad de índices que voy a precisar que indica cada uno, no es posible, no es posible sacar alguna conclusión, alguna respecto del lucro. No es posible. ¿Por qué? Y ahí lo vamos a explicar. Y en tercer lugar, precisar también de que he destacado algunas universidades como la Universidad Central o la Universidad de Aconcagua, que tienen diversos colores, con el objeto de ilustrar la inmensa variación que hay de datos respecto del cálculo de los índices financieros. Esas cifras que aparecen ahí, en particular de las universidades que se destacan, llaman profundamente la atención. Indico, en estas seis columnas que aparecen en el lado derecho, ¿qué indica cada uno? Primero, se tomaron tres índices que en general, en cualquier análisis financiero, se calculan para una empresa en particular. Aquí estamos hablando de universidades. Generalmente, cuando uno hace un análisis financiero, para ver el estado de salud, digamos, de una corporación, en este caso, corporación privada, al igual que en una empresa, en el sector privado, toma determinados índices. Aquí se tomaron índices de liquidez, índices de endeudamiento, e índices de rentabilidad. Los índices de liquidez, el primero que se tomó fue el capital de trabajo, que de alguna manera mide la capacidad que tiene una universidad para poder desarrollarse, no es cierto, en el corto plazo, pagar sus deudas, hacer movimientos en el corto plazo en general. Se pueden destacar algunas ahí, en particular, a la autónoma de Chile, por ejemplo, con un capital de trabajo de 23.239 millones de pesos. En segundo lugar, está un índice que corresponde a una rentabilidad, que es el retorno sobre la inversión, que está por sus siglas en inglés, ROE. Este índice, de alguna manera, refleja cómo la inversión que se ha hecho en una universidad es capaz de generar excedentes. Y, por tanto, en la medida que los excedentes que pueda generar son lo suficientemente grandes respecto de la industria, uno puede decir que le está yendo relativamente bien. ¿Cuáles serían los indicadores? ¿Cómo se puede ver el retorno a la inversión? Justamente ese es el punto al que voy. A ver, me gustaría precisar el resto de los indicadores y aprovechamos de ver, digamos, las cifras y poder ver el concepto que hay detrás y cómo podemos concluir algunas cosas. Decía el retorno sobre la inversión como un indicador de rentabilidad, ¿no es cierto?, en que, de alguna forma, la inversión que se ha hecho en la universidad, ¿de qué manera renta?, ¿cuánto renta?, que es un dato importante. Es una manera, en definitiva, de ver si está generando excedentes. El tercero es un indicador de deuda, ¿ya?, que está, en este caso, se ha tomado la deuda a largo plazo en la universidad respecto de su patrimonio. ¿Cuántas veces el patrimonio está endeudado? Se utiliza mucho en la banca también, que los bancos pueden endeudarse hasta cierto número de veces su patrimonio. En este caso, no tenemos datos referentes de cuánto es lo que se puede hacer. Sin embargo, sí se puede precisar que hay algunas universidades en particular que su índice de endeudamiento es muy bajo, como la Autónoma de Chile, y aparece otra más allá, como la San Sebastián, por ejemplo. Finalmente, los últimos tres indicadores son algo que no es necesariamente de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, pero sí nos dan algunas luces respecto del equilibrio entre ingresos y gastos. El antepenúltimo, que son los ingresos operacionales respecto de los gastos operacionales, de alguna manera nos está dando el equilibrio en si lo que se ha gastado por concepto de operaciones dentro de la universidad guarda equilibrio con los gastos que se están incurriendo respecto a lo que se está haciendo como actividad propia de la universidad. En general, hay universidades que tienen o un indicador cercano a uno estaría indicando que existe un equilibrio, más o menos. En la penúltima columna está el resultado operacional respecto de la matrícula. Este es un índice que fue creado, en realidad, a propósito de, como una manera de ver si el resultado operacional, o sea, una de las últimas líneas después de los costos de explotación, respecto a las matrículas, genera excedentes por alumno. ¿Y qué puede ser valio utilizando otro tipo de herramientas como, por ejemplo, los costos o el margen de explotación respecto al número de matrículas? Uno puede jugar con las cifras como estime conveniente. Y finalmente, el resultado del ejercicio, que eso indudablemente es la última línea, ¿no es cierto?, de los estados financieros de las universidades. Si uno analiza esto solamente en términos globales, ve que la diversidad que hay de datos no apunta hacia ningún sector, perdón, hacia ninguna cifra en particular. Me explico. Hay universidades que, teniendo un capital de trabajo negativo, por ejemplo, como la Universidad Central de Chile, tiene excedentes positivos, digamos, por 1.817 millones. Una explicación posible a eso puede ser que, efectivamente, como estamos tomando datos al año 2009 y es una fotografía, esa fotografía el 2 de enero del año siguiente cambia. Probablemente el capital de trabajo negativo puede deberse en particular, porque tuvo que provisionar pagos de pasivos el año siguiente, inclusive los sueldos. Hubo otro tipo de pagos, y por lo tanto se revierte en el año siguiente. Pero no nos dice nada respecto de qué pasa de la variable que a ustedes les interesa. No puedo concluir absolutamente nada. Otras. Es necesario pagar esto, ¿verdad? No, puede implicar que están falseando información también. No necesariamente, diputada Llegar. No, no digo que sea necesariamente. Digo que puede ser también que no estén entregando la información como corresponde. Podría ser, pero la posibilidad, sí, es cierto. Pero recordemos que los estados financieros de todas las universidades han sido debidamente auditados. Y por lo tanto hay una responsabilidad de... Como la polar, digamos. Exactamente. Ya. Exactamente. Me parece buena la... Perdón, ¿esta información fue la que se envió desde el ministerio? Desconozco que fue la persona que les hizo entrega a ustedes de la información, pero nosotros nos llegó en otro par de... Esto fue, solicitó el diputado Lincoln, ¿no es cierto que se envió? Pero él lo envió al ministerio. O sea, del ministerio... Probablemente. Lo pidió el ministerio de Educación como información. Sí. Probablemente. O sea, este es el nivel de información que están enviando las universidades al ministerio de Educación. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, perdón, sí. Para complementar, ¿ustedes sacaron la información esta del CIES? No, no, la información la rescatamos de la información que llegó a la comisión y nosotros lo que hicimos cuando tuvimos los datos disponibles del CIES fue comparar si los datos que tenía el CIES eran exactamente los mismos que estaban en los estados financieros. ¿Y? Y sí, coincidían. O sea, ya, pero hay información validada en el CIES. Sí, exactamente. Ya. Porque la información que maneja el CIES. Sí, sí. O sea, a ver, si usted pudiera concluir... Porque, a ver, la conclusión... Porque a uno le llama la atención esta cifra, digamos. Primero, a uno le gustaría, por ejemplo, tener la comparación con las universidades estatales. O sea, para saber si estos números tienen alguna lógica o no la tienen. Entonces, como de alguna manera hacer como una muestra de casos, digamos, si pudiéramos agrupar. Si decís, mira, las universidades estatales de este tipo tienen este grado de normalidad en su cifra. Que pudiera ser comparable con este grupo de universidades que son privadas, que son privadas y que tienen este grado de normalidad en la cifra. Porque de la misma forma como ocurre en la central, uno se pone a ver de las Américas, por ejemplo, que tiene capital de trabajo, pero en su ejercicio aparece con... Con pérdida. Con una pérdida tremenda. Y que tampoco tiene un retorno a la inversión. Por la misma razón, en general, por ciento y medio, Presidenta... O sea, ¿cómo tú tienes un estado de resultado del ejercicio positivo con un capital de trabajo negativo y con un retorno también negativo? Claro. Justamente a eso apunta la... O sea, que son las cifras incoherentes. Exactamente. No hay... Por la misma razón de la incoherencia y de no hay, digamos, un norte, por decirlo de alguna manera. No hay una... Como ocurre, por ejemplo, en una industria determinada donde uno sabe cuál es el grado de rentabilidad que tiene. La banca sabe que sobre cierto porcentaje de rentabilidad es lo normal y estacional. En otras industrias como la minería no también puede decir la rentabilidad sobre los patrimonios. Generalmente se acerca a un 12, un 15. Aquí no lo puede decir. No es posible a través de estas cifras entregadas, la información entregada, concluir si existe lucro. Mira, pero más allá del lucro. Más allá del lucro y más allá, si, 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 cómo se desvían, la calidad de la información. La calidad de la información, la coherencia de la información. Suponiendo que esto se analizara. Suponiendo que esto se analizara y uno quiera, mira, ¿sabes qué? Si uno lo primero que tuviera que pescar es que sin importar el lucro, es decir, ya, esto que me están enviando, ¿es coherente? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué es lo que el ministerio está pidiendo para tener una idea de lo que ocurre? O sea, ¿a usted le parece esto suficiente? ¿Qué juicio tiene? Porque usted hizo el análisis de esto. Bueno, yo desconozco cuáles son los requerimientos que tiene el ministerio respecto de la información que pueda solicitar a las universidades. Lo que nosotros hicimos, básicamente, fue tomar esta información, que es la única que tenemos, y tratar de sacar alguna conclusión. Pero la pregunta es otra. La pregunta es, si usted, si esto fuera una empresa, esta, la que pudiéramos, si uno pudiera concluir la calidad de la información que se está enviando al ministerio, la coherencia de la información que se está enviando al ministerio, ¿me entienden? Sí, sí. Más allá de lo que usted recibe, imagínese usted que esta es la información que le llega a un ministerio para poder analizar y concluir no solo el lucro, sino tiene que ver cómo está funcionando una universidad. ¿Qué opina usted de eso? A ver, Presidenta, más que una opinión, yo quisiera precisar algo. Vuelvo a reiterar, esta es una información que corresponde a un solo año. Eso es básico en el sentido de que no se puede proyectar nada a través de un solo año. No es posible hacerlo. Por más que yo pudiera decirle o apreciar si realmente es buena o mala, puedo agregar un argumento adicional. Puede que esta información sea lo suficientemente buena dependiendo de la toma de decisiones que yo tenga. Si la toma de decisiones no se circuncribe al lucro o se circuncribe lisa y llanamente a tener información de saber cómo está marchando las universidades, es suficiente. Pero si usted cree otro tipo de información más detallada, a lo mejor no va a ser suficiente. Y por esa razón es que expresé en un principio que esta información como está no es posible concluir. Yo no puedo decir ni podemos decir que existe o no existe el lucro, que es una de las variables, o inclusive si sirve o no sirve, porque depende del contexto de la toma de decisiones gerenciales, en este caso de los ejecutivos de las universidades, que son los que toman las decisiones si realmente vale o no vale esta información. Pero, ¿sabes qué? Te da la palabra la diputada. Nosotros tenemos una ley, ¿no es cierto? Una ley en la cual te dice cuál es la información, cuáles son las cosas que deberían requerirse, etcétera. Porque este análisis no es aislado, no es aislado, no es para definir solo el lucro, sino si esta, si la ley, lo que pide la ley con esta información que tenemos es suficiente o no es suficiente. Porque, ¿sabes? A lo mejor estamos siendo locos. Estamos siendo locos. Y decir, mire, ¿sabes qué? Están cumpliendo perfectamente. Entonces, por lo tanto, no tenemos que revisar absolutamente nada porque está todo bien. Entonces, la idea es cómo a través del estudio que ustedes están haciendo de la ley, de la coherencia de la ley, de quién tenía que fiscalizar esto, que ya nos quedó absolutamente claro que no es una justicia, que no es ninguna, sino el Ministerio de Educación, ¿no? Los requerimientos del Ministerio de la ley son suficientes cuando se envía esta información. Eso, diputada Gerard. Mira, en una de las primeras sesiones que nosotros tuvimos con el Ministro y con los encargados del Consejo y de la Comisión Nacional de Acreditación, etcétera, pero sobre todo cuando vino el Ministro, ¿no? Yo le planteé precisamente lo que ustedes señalaron ahora que aparece en el artículo 49 del Sistema Nacional de Información, que le corresponde a la División de Educación Superior desarrollar y mantener un Sistema Nacional de Información de la Educación que contenga, de la Educación Superior, que contenga los antecedentes necesarios para la adecuada aplicación de las políticas públicas destinadas al sector de la educación superior, primero, para la gestión institucional y para la información pública, de manera de lograr una amplia y completa transparencia académica, administrativa y contable de las instituciones de educación superior. Entonces, mi pregunta es si ustedes analizaron los datos, es si efectivamente con la información disponible que hay en el 2009 y con la información disponible que ahora no hay en la página web, ustedes creen que esta norma, el artículo 49, se está cumpliendo. Primera pregunta. De acuerdo a la información y aparte la evaluación de ustedes como expertos en analizar este tipo de información. Después dice que las instituciones de educación superior en el artículo 50 deberán recoger y proporcionar a la visión de educación superior el conjunto básico de la información que esta determine. O sea, hay un tipo de información básica, la que considerará a lo menos datos estadísticos relativos a los alumnos, docentes, recursos, infraestructura y resultado del proceso académico así como la relativa a la naturaleza jurídica de la institución, su situación patrimonial, financiera, el balance anual debidamente auditado y a la individuación de sus socios y directivos. si toda información, esa información básica efectivamente está disponible en el sistema porque esto lo tiene que exigir o sea, el ministerio pero además las instituciones están obligadas a entregarlo, no es un tema de que se quiera o no se quiera, no hay un tema si la página web funciona o no funciona, es algo que está establecido como un piso mínimo que tiene que estar de alguna manera en el sistema de información. La pregunta es si esta información de acuerdo a lo que ustedes han revisado efectivamente existe esta información básica, si es entregada todos los años como corresponde y si de alguna manera en esta lógica de que hoy día la web no funciona esta norma se estaría cumpliendo o no se estaría cumpliendo. Además dice este mismo artículo que dice que el ministerio de educación mediante un reglamento determinará la información específica que se requerirá así como las especificaciones técnicas de la misma, o sea, yo me acuerdo que yo hice harto hincapié en esto cuando el ministro vino a decir aquí que se necesitaba una superintendencia y que no tenían las herramientas porque aquí la ley les da las herramientas para solicitar la información que quieran. Pero además dice que en el artículo 51 le corresponderá a la división de educación superior recoger la información proporcionada por las instituciones, información que ellos debieran pedirle y exigirle y especificarla. Dice validarla, procesarla y distribuirla anualmente a los distintos usuarios de acuerdo a los procedimientos. O sea, mi pregunta es si yo institución, división de educación superior, recojo toda la información básica, tengo que efectivamente validarla, procesarla y yo cuando la proceso supongo que la analizo y me doy cuenta de si la información me sirve, no me sirve, si está correctamente entregada y si, ¿qué pasa? Mi pregunta tiene que ver con ¿qué pasa si yo soy Ministerio de Educación, tengo todas las herramientas para tener la información y recibo información de este tipo? ¿No hago nada? O sea, por eso yo preguntaba por el tema de la polar porque en definitiva la mente la polar estaban todos los antecedentes disponibles como para hacer un buen análisis y simplemente las instituciones no quisieron hacerlo. hoy día mi pregunta es que si con esta información así tal cual ustedes la recogieron primero si es suficiente segundo si provoca el mismo sentido de alerta que provocó el tema de la polar al revisar esta información disponible. O sea, que yo tengo que empezar a decir que aquí hay algo que no funciona, hay algo que no está bien y que tengo que profundizar y que tengo que mirar más a fondo porque estoy analizando o sea, viendo sin analizar yo sin analizar digo esta cuestión no es coherente o sea, no tiene coherencia por lo tanto si no tiene coherencia y si me llama la atención yo debería empezar a pedir más datos a procesar algo más a analizar un poco más a fondo que es el rol que le otorga la ley y que mandata la ley al Ministerio de Educación a través de este sistema de información. Esas son como mis preguntas no sé si quedaron claras pero eso a través suyo Presidente para contestar a la Diputada Girardi respecto al tema legal Rodrigo me encantaría que pudiera contestar eso y si lo puedo apoyar respecto al punto de vista financiero ningún problema Presidente por su intermedio a ver desde el punto de vista legal en la parte de la exposición yo señalé que teníamos el problema que no existe en el reglamento aún estos reglamentos en el caso de entrega de información lo que hacen es estandarizar y señalar a los regulados en este caso a las universidades cómo deben entregar esa información y qué información me deben dar es decir no solamente acá la ley habla solamente de un conjunto de información básica y en general en relación a situación financiera y patrimonial dice balances y situación financiera o situación patrimonial no señala mayor detalle ni de cómo ni de qué cuentas debo informar ni de qué transacciones debo informar ni nada sino que todo eso toda esa entrega de información queda entregada al reglamento en relación con una cosa que decía Carlos previamente era que había cierta heterogeneidad en la información dado que no tenemos reglamento la información y las universidades se puede entender que cumplen entregando la información como ellos la procesan y pueden entregarla utilizando las cuentas que quieran las denominaciones que quieran y a eso hace que la información sea poco comparable sin entrar todavía a analizar si la información que entregan es de buena o mala calidad quienes lo auditan ni nada sino que es poco comparable porque cada uno cumple y lo hace bajo sus propias directrices como lo hace todos los días como es la persona que tiene un almacén yo llevo las cuentas de esta forma yo entrego las cuentas de esta forma entonces esa es la primera parte ahora respecto de la calidad de la información ya es una cuestión financiera que en realidad tiene que contestar Carlos que me gustaría que no es que no estemos tirando la pelota pero aquí estamos por especialidades pero no la tiramos igual por ciento y medio presidente tratando de de captar la idea digamos de la diputada Girardi es cierto o sea yo efectivamente de acuerdo con lo que menciona Rodrigo lo que dice hoy en día lo que está estipulado digamos es que la información es procesada de diferentes maneras por las universidades ahora si es responsabilidad de este organismo en definitiva el dar una voz de alerta yo lo desconozco no lo sé digamos no sé cómo está especificado pero quiero aclarar la pregunta yo pregunto al experto en esta materia si con esta información si tú estuvieras ahí si a ti no se te despertaría un alerta o sea si yo miro eso claro yo no no soy no soy ingeniera no soy ingeniero comercial no soy contador auditor pero a mí me parece me merece duda la información que está ahí si hay un experto aquí en el ministerio de educación que se supone que analiza procesa esta información no debería surgirle alguna duda así mínima a ver algo que me moleste la conciencia que sea con respecto a lo que está viendo eso es mi pregunta respondo en función de estos datos que están acá basándonos obviamente que es solamente información de un año y lo digo a título personal sí sí porque si yo veo que hay un indicador que me está diciendo que existe un patrimonio negativo tendría que decir que es una empresa que no debiera estar funcionando y sin embargo funciona pero pero concluir o calificar si esa situación es mala o buena per se no lo podemos hacer ese es el tema porque no podemos no podemos llegar a una conclusión a partir de eso si llama la atención y esa no sé si eso responde su sí o sea por eso es que lo que pasa mira cuando yo quiero insistir cuando cuando nosotros vimos tuvimos la comisión de la polar y vimos las diferencias que habían entre falabela y había entre la polar con respecto a la cantidad de clientes versus la cantidad de tarjeta de crédito y la cantidad de deuda o sea era tan evidente para una persona que es neófita que no tiene ninguna relación con el tema que ahí había algo anormal que es muy raro que las personas que son que se dedican a eso no lo vean si uno que es casi analfabeto en esta materia lo puede ver ya cuando te lo muestran alguien que está dedicado a eso es muy raro que no le llame la atención a mí me llama mucho la atención porque yo me imagino que las personas que están en el ministerio algo entienden del mercado de la educación y saben por ejemplo que la universidad de las américas es uno de las universidades que además la compró un consorcio que tiene utilidades reconocidas etcétera y si ve esto dice que raro se están perdiendo 11 mil millones y la autónoma está ganando 11 mil millones y son más o menos universidades que van un poquito a la par tienen más o menos la misma cantidad de alumnos les chupan al Estado más o menos la misma cantidad de plata a través de los créditos con aval del Estado entonces la persona que está analizando esa información debiera haber algún tipo de duda le debiera surgir digo yo ¿no? o sea para eso están no sé si del punto de vista legal corresponde o no pero una cosa es recopilar información no, no legal es técnico o técnico desde el punto de vista del análisis en información financiera uno puede precisar la información diputada a través de dos etapas si usted lo quiere mencionar de esa manera o usted lo puede ver de esta manera una es la capacidad que tengo para recopilar información y que esté en casilla de bordo a ciertos parámetros y eso lo podemos hacer y todo el mundo lo puede hacer y otra es que ese mismo funcionario en particular sea de la dependencia que sea analice si eso corresponde o no son dos instancias hasta lo que yo sé digamos se pide la recopilación de la información y es la información que está ahora que aparezca una cifra negativa en un casillero determinado no sé si es competencia de la persona que está pidiendo la información lo desconozco ahora sí a mí me interesaría poder hacer un cuadro más con mayor estudio de esto de otros años de funcionamiento a lo mejor para entender esto el capital del trabajo entender y que pudiéramos tomar un grupo de universidades no sé si te parece ahí y con algunos contextos claro por ejemplo el tema este de cuando se acreditan las universidades pero no todas yo creo que tratar de ir tomando un grupo que nos permita a mí me interesa mucho la calidad de lo que se está de lo que se está entregando para ver si se cumplen los objetivos si bien no está el reglamento que el reglamento debería precisarnos ¿cierto? cada una y yo lo entiendo perfectamente o sea al final tú puedes entregar cualquier cosa tú estás cumpliendo pero si uno fuera a tratar de ser un poco más acusioso en términos de decir mira el objetivo de la ley era este por lo tanto si esto cumple o no el objetivo de la ley y ver esto un poco más a largo plazo entonces yo sé que quizás ustedes no pueden decir mira esto me parece mal o me parece no sé qué no hay nada de opiniones personal la biblioteca no tan siempre como eso lo podemos hacer después fuera de la sesión pero que nos pudieran de alguna manera decir mire luz amarilla aquí luz roja acá ustedes ya tienen una aproximación de las universidades por lo tanto podríamos revisar el grupo ¿no es cierto? aquellas universidades que ustedes consideran que nosotros deberíamos pedir más información y lo que yo creo además por esta cosa es la tramitación de los oficios el que usted se pudiera constituir en el Ministerio de Educación ¿qué le pasó? ¿se le cayó algo a usted? ¿se le cayó algo? ¿se le cayó algo? en el Ministerio de Educación porque entre que nosotros pedimos y que nos envíen vamos a tener mil años entonces a mí me interesaría que la próxima semana que es distrital que ustedes tienen menos trabajo además ¿ahí no se le cayó una? claro entonces los diputados no molestamos porque no tenemos no estamos aquí entonces la posibilidad de que nosotros hacer los contactos con el Ministerio pero ustedes ya eligen cuáles universidades y todos nos interesaría poder chequear a lo mejor en cierto en un periodo más largo y que nos pudieran mostrar a la a la a la comisión ¿qué es lo que ustedes están viendo? porque esto así siendo veterinario como digo yo que tuve cursos de economía también pero no me gusta cómo está esta cosa o sea yo lo veo súper incoherente en algunas universidades entonces a lo mejor tiene usted razón que necesitamos más tiempo del análisis sobre todo en materia capital de trabajo pero en términos de patrimoniales también también hay cosas que a uno no le cuadran a lo mejor debiéramos nosotros decirle qué universidades mira a lo mejor la que nos interesa pero además él está viendo cosas que nosotros no vemos entonces que usted pudiera decir mire esta llama la atención miremosla claro pero que las pudiéramos comparar por ejemplo con o sea yo creo que las que llaman la atención claramente las Américas todas las que están como en negativo porque además una explicación de aquellas por ejemplo que no tienen información o sea la Carolina Mestral la Iberoamericana la Andrés Bello la Gabriela Mestral que no hay información y la Pedro Valdivia sería interesante tratar de pedirle al ministerio usa el micrófono para perdón está prendido o sea la 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 me parece que compró ahora o sea compró hace poquito otra universidad me parece que la Universidad Pedro Valdivia tiene pocos años de funcionamiento y fue que me parece que fue la Universidad Miguel de Cervantes si compró la Miguel de Cervantes la Universidad Pedro Valdivia o sea era era los los preuniversitarios tenían colegios y compraron la Universidad Miguel de Cervantes claro eso fue bueno sería interesante por eso por eso mismo porque además lo vimos también en esta comisión de que era una universidad que había crecido muchísimo en el último tiempo así extraordinariamente y que además tenía por ejemplo carreras como medicina y la habían acreditado por un año o sea que sorprende el hecho que una universidad nueva recién instalada porque una carrera de medicina es compleja crearla porque hay que tener campos clínicos hay que tener una serie de infra y que sería también interesante averiguar con qué datos por ejemplo le está le está solicitando hoy día al ministerio ya que no tiene no está disponible en la página web pero eso nos interesaría si ustedes se van a constituir ahí saber qué información está llegando al ministerio qué información se está proporcionando hoy día porque capaz que el ministerio no esté exigiendo absolutamente nada y que esté incumpliendo absolutamente con la ley mucho más que antes entonces sería interesante saberlo vamos a solicitar al ministro entonces la posibilidad que ustedes se puedan constituir allá para hacer la investigación de los otros años ¿sí? y que en conjunto con la diputada Girardi y en conjunto con la diputada Girardi y otros diputados que ustedes nos puedan hacer una propuesta de las universidades y además nosotros poder ver algunas que nos llamen la atención ¿sí? no lo podemos acordar hoy pero yo creo que no va a haber dificultad pero no importa si eso no valemos por todas las universidades sí y es una cuestión de procedimiento así que no hay problema ya siendo la Presidenta ¿sí? sí usa el micrófono se lo agradezco solo que esté distinto porque uno del que tiene la relación más directa con usted en estas peticiones la verdad que nosotros estamos con un tiempo acotado para los efectos de nuestro informe terminamos ahora en abril si nosotros hacemos estas peticiones vía el correo ordinario con el Ministerio de Educación en que nos llegue la respuesta se nos va a pasar el tiempo y para nosotros es tremendamente relevante a última hora tener la información que están solicitando las señoras diputadas o al menos saber por qué razón no hay esa información y no está al día entonces entiéndanos las razones de por qué se le está pidiendo una comparecencia de cada otro personal además no es malo que la cámara vaya allá y se constituya y vea lo que está pasando sí tiene la palabra señor presidente lo que pasa es que yo creo que es conveniente hacer una prevención yo creo que por el tiempo no voy a alcanzar a exponer mi tema es cómo hacen o cómo pueden hacer las universidades para o sea si hay tiempo yo ningún problema pero hay que tener presente estos límites de fiscalización la biblioteca no tiene facultades de fiscalización entonces si nosotros aparecemos en una universidad o en un ministerio en un ministerio nos van a cerrar la puerta en la cara nos van a decir críame que no yo lo que le quiero decir es que una comisión fiscalizadora de la cámara nosotros vamos a ir a un ministerio si es necesario que yo los acompañe al ministerio vamos vamos al ministerio pero yo creo que el ministro ha tenido una buena recepción con esto yo creo que él también quiere hacer los cambios pertinentes así esperamos todos entonces es bueno que es que esta tramitación tremenda de un oficio para allá otro para acá que saque fotocopia que no sé qué no vayan ustedes para allá si nosotros es necesario nos vamos a ir al ministerio pedimos además yo quiero conocer sería bueno ir y conocer cómo se está haciendo cómo están operando y quién está haciendo este análisis también vamos a tener que poster yo solicité hace rato porque me han llamado varias veces el sindicato de la universidad del mar que quieren ser invitados porque además tienen datos yo veo que está dentro del listado tienen datos importantes para entregar a esta comisión respecto precisamente un tema que no hemos podido establecer que es el tema del lucro entonces yo creo que sería muy importante que ellos pudieran venir que nos entregaran los antecedentes y que además pudieran estar ese día las personas de la biblioteca un poco para ir complementando y recogiendo también esta información junto con nosotros está en el segundo punto de la cuenta la solicitud de la diputada en el marco de la investigación del sindicato de trabajadores o sea de la investigación que estamos haciendo el sindicato de trabajadores de la universidad el marce de la serena bueno ellos van a ser invitados también pero la idea era poder tener la visión de biblioteca pero van a ser invitados también a la comisión son las 20.12 dígame usa el micrófono no es la voz mía la que debe que ha reflejado por la petición de la presidenta la próxima sesión necesariamente tendríamos que tener en el primer lugar que continúe la exposición suya y esa parte de la exposición de don Rodrigo Bermúdez la exposición del término falta la la suya perdón no 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 resuma nada no resuma nada no resuma nada ese va a ser el punto claro porque nosotros queremos queremos conocer cuáles son los métodos que le estuve revisando lo que usted tenía ahí entonces la idea es la próxima semana entonces en el ministerio con usted y la próxima sesión que esté en el primer lugar de biblioteca y posteriormente los invitados ¿sí? siendo las 20.13 se levanta la sesión la sesión Gracias.